Mira, mira ¡Oh, perra, verga! Mira, 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 mira Mira, 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 mira No, ya, vale, verga, esto no chingas no ya va a llover no dijo mi mamá no hijo de mi alma es mi mierda mira que no lo pongamos nervioso ya salve es que el güey ya ni nos frena así que desgraciado no pasa si el güey se asienta no hijo del diablo mamá del diablo no 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 es que no 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 no